Yo creo que en verdad Evo está un poco más arriba. ¿Por qué? Porque la encuesta, si bien, con toda encuesta se hace en las ciudades más importantes, nueve capitales de departamento más el alto diez, y va a área rural, a ciudades intermedias, no sé, a Chacachi, Patacamaya, Valle del Andrés, no va al área del campo, a las comunidades. Ya no se va a las comunidades. No te olvides que el 30% de la población vive en comunidades, no en ciudades intermedias, en comunidades. Entonces, y ahí es donde Evo tiene mucho más apoyo. Siempre es así. De hecho, eso lo sabía la OEA y el golpista Mesa. Y cuando nosotros sacamos el 2020, 46% y dijimos, apenas llegue el voto del campo, vamos a pasar el 47%, ellos dijeron fraude. Porque sabían que en el voto del campo tarda en llegar y es evista de corazón. Si yo creo que este 10% de Evo es un poco más, no sé, un 12, un 3, un 14, no sé. Pero calculo que entre Evo y Arce, en estas encuestas, están parejos. Esta es mi intuición. No tengo cómo demostrarlo, más que la experiencia histórica de que siempre el voto de las comunidades tarda en llegar y siempre se dispara un 80, 90% más a Evo. ¡Gracias!